No te preguntan por tu nombre, luchando por la densificación de la niebla No te preguntan tu nombre, luchan por extender la mingla No te preguntan tu nombre, luchando con la afilada sombra de la niebla Es mayo, el aroma de esas caquempan no se siente Tal vez alguien lo predijo en algún lugar, pero la adivinación es bastante obtusa No te preguntan tu nombre mientras luchan con la sombra de esa aguja No te preguntan por otros más, luchando con la sombra de la niebla No te preguntan por tu nombre, luchando con la torcedura del barro Cielo agudo, aquí y ahora, tierra aguda, vacío agudo Ayer desaparece en la vaguedad, mañana, hoy ya Ya no te preguntan tu nombre, luchando contra la sombra aguda y mala No te preguntan por tu nombre, luchando por lo que no podrían No preguntan tu nombre, luchando por el hecho de que ya no muje Una noche cálida, sin oscuridad, hierba, paz, nosotros y vosotros, nosotros y vosotros Nosotros somos ellos, ellos somos nosotros No te preguntan el nombre del luchador No te preguntan el nombre, luchando por el hecho de que ya no muje